Soy tu silencio y tu tiempo, él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Oh, viejo mi querido viejo, ahora ya camina lerdo. Como perdonando el viento, yo soy tu sangre mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre mi viejo. Yo soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre mi viejo. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Cabellos blancos, bonitos ese hablar cansado, profundo que me lee todo. Lo he escrito y me enseña tanto, del mundo esos pasos lentos. De ahora caminando siempre conmigo. Ya corrieron tanto en la vida mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas. Por el tiempo recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas. Al viento tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio y abrigo. Va calando dentro de mi alma mi querido y viejo, mi amigo. Tu pasado vive presente en las experiencias sentidas en tu corazón. Consciente de las cosas bellas de la vida, tu sonrisa extraña. Me animo a tu consejo sabio, mi guía. Abro el corazón y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo. Yo te he dicho casi todo y casi todo es poco frente a lo que yo siento. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y te digo mi querido.